Hola, pues yo soy Laura y estando en el Herrera participé en dos proyectos Erasmus. Me fui por un lado una semana a Turquía, me gustó, me fui con el intercambio larga duración a Italia, me gustó y decidí irme y estoy repitiendo Erasmus en Alemania ahora con la universidad. A nivel académico creo que es muy difícil ir con Erasmus a parte de algo negativo. En todo caso, como mínimo, basta perfeccionar el inglés o el idioma que hables. En mi caso yo además me llevé que aprendí italiano de la nada porque yo no sabía nada de italiano. A nivel personal, es cierto que da vértigo, pero en mi caso noté como gané mucha autonomía, muchísima confianza en mí misma y capacidad resolutiva sobre todo. Yo tenía cualquier problema y se me hacía un mundo. Y yo ahora lo noto cuando me fui fuera a vivir fuera de casa de mis padres que era como vale, tengo este problema pero ya he estado sola sin mis padres antes, me ha ido bien, ¿por qué ahora no? Así que yo definitivamente les recomendaría ese Erasmus a todos.